Miren, miren, así como este lodo que está aquí, pues lo paso yo así, ve. Todos modos, miren, miren. ¿Cómo? Explícalo. Yo también, ve, yo soy guerrera, ve. Así es. Ve, así lo pasamos, ve. Pues sí, uno que somos guerreros, va. Los demás somos guerreros. Todos modos se va a bañarnos, vamos a la playa. Pues sí, quien me tiene súper decepcionado es este niño, miren. El Diego. ¿Por qué? Yo pensé que era guerrero. Y me está diciendo que tiene, nunca ha venido a pescar. Bueno, en Rivas, ¿sí? Para él, él pensaba que nosotros para la playa íbamos. Sí, estos niños, yo pensé que son los que sí pueden pescar. Yo pensé que iba a salir. Él venía diciendo que hasta con atarraya y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo pensé que iba a salir igual a la cualito. Digo yo que soy de ciudad. Yo sé pescar con atarraya. Yo también. No te creo. Dije que vayas, miren, miren, cámara. Yo también creo. Lo que pasa es que no me la prestaron. Miren. Yo traigo azuela. Yo también. Yo traigo azuela. Sí, de la suerte. Sí. Bueno, yo traigo un volado. El bosque y la velita que te ayuda, dice. Sí, allá dice. Mira, le dice, me da cuatro por cuatro. Ya va a caer. No, no, ya va a caer. Ey, Melissa, ¿estoy bien listo para pescar? Obvio, traigo la atarraya para pescar. Yo tengo listo para comer, traigo churros, suelos, galletas. Yo traigo todo el vendedor que engañe. Yo traigo todo. Vale, ¿usted qué trae para pescar? Yo esto traje para agarrar chetalini. Eso. Eso. Yo pegué para echar los pescados que vamos a agarrar. Aquí viene otro. ¿Y usted, chéle, qué trae? Anzuelos. Yo también, anzuelos. Yo también, anzuelos. ¿Ustedes solo yo, sabés que vengo bien preparado? Sí, quizás. Yo traigo el trasmayo. Ay, yo. Traigo la atarraya. El cayuco. A ver, le trae la atarraya. Ay, me olvidó. El cayuco. El cayuco. El cayuco, que nos vamos a ir a buscar. Ah, se le informa algo, la velita va a remar. A ver. Sí. Melissa, ¿no querés que te enseñe a remar? Yo también. ¿Cuáquín? Dos manos. Yo aprendí a pescar más que tú. Es que necesito para... Porque la primera vez que fue a pescar fue con usted. Vaya, miren. Colito era el único que podía... Ah, remar. Remar. Lo que vamos a hacer es que... Yo. Les voy a enseñar una media hora, por lo menos, ahí a remar. Y el que sea más inteligente. Tonto. ¿Ah? ¿Inteligente tonto? Pues ahí... A mí no me van a enseñar. ¿Por qué? No se va a remar. Ah, yo pensé... Uno, dos. Dos tocinos. Medio, medio. Yo pensé... Y dos tocinos. Y dos palos. Yo pensé que por tonto, Chimere. Es que remar puedo, porque es que chiquitos pesos vamos a llevar. No, vaya. Vaya, chupilín, chupilín. Como ocho, diez. Ya le chale, Claudia, también. Todo, pero vamos a quedar a la cámara. Mire, ve. Vaya, sí. Lo que vamos a hacer es de que... Les voy a enseñar porque para poner el transmayo no voy a poder yo solo. Ajá. Necesito. Yo te puedo ayudar. Porque la vez que venimos con Joelito... La vez pasada, Joelito se bajó para ayudarme. Ajá. Chupilín, chupilín, chupilín. Ajá. Chupilín, 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 chupilín. Chupilín. ¿A dónde? A mí sí me gustaba que me salieran mazamorra en los pies. Ay, no. Porque sí, me lo cogí así. No. Tiene un saborcito bien rico. Te digo, acá sí me gusta a mí. ¿Qué? Es dormir. Dormir. Ya no sé qué. A mí no me gusta que me salgan eso. Claudia, vos serían tres guacales. No, hombre. La cuarta es la más delicada. Pero fíjense que por primera vez que venimos aquí a pescar, hoy venimos preparados. Hoy venimos preparados porque la vez pasada ni agua trajimos. Ni agua. Y mira, ahora traemos este garrafón. Ese que trae el chelito. Sí, porque yo manda a Diego, mira. Ajá. No, porque no traían. Yo le dije, anda a traer rápido. Le dije. Yo traigo mi pichinguita chiquita. Yo aquí traigo mi pichinga también. Yo aquí traigo las pichingas de agua. Dicen que es mi tía como ella me compra los churros por eso. Ah. Yo pensé que tu mamá era. No, es mi tía. Ah, sí. Yo pensé que tu segunda mamá. Es que él vivió allá cerca por donde yo. Ah, por eso lo querés. Ajá, por eso lo querés. Ni lo conocí. Ahí hay un cucho. ¿Qué es? Un cucho. Un coyote, ¿eh? Un coyote. No, de que aquí en esta cañera se encuentran coyotes y no nos ponemos pendientes. De todos los inteligentes que venimos, ni uno cae corvos. ¿Cómo se queda viendo, ves? Coyote en el cielo. O chucho. Coyote esto. Cucho. Esa parada. Es chucho. Coyote. Cucho. Cucho. Yo traía mi arma de defensa personal. Pero la dejé. Se nos olvidó. Yo la caía, pero dije. Ve chucho, ve. A puro trampón va el chupilín. Espera, coyote. Chupilín te va a morder ese chucho. Espera, que los dos no toquen solos. Vaya, ve chucho, vayame. Aquí el chupilín parece el chucho, por eso le corre. Me tiene miedo. Mira aquí, para cuidar. Y nosotros no subimos las fajas que venimos. ¿Ves que dijo? Sí. Pero ahí está podrido. Uy, sí, es que no nos ha arreglado todavía. Vaya. Mira el huevón. Este es el primer descanso para el chimirín. Sí. Quiero un descanso. Ay, qué rico se siente así. Una vez lo vamos a hacer en la casa, mire. Ey, ¿por qué no hacemos uno de estos, pues, bicho? Yo lo sé, porque ustedes gustan jabones. Póngase en algo. Si usted ya lo mandó a hacer. Miren que yo les tengo que andar diciendo esto. Todos ustedes para que lo den. Ahí vivió un añado. No, no, no. Las tortillas no me dijo. Yo sola fui. Ajá. Por primera vez me dejaste sorprendido, fíjate. Ajá. Así tendría que ser. Voy encargada de todo. Cuando yo les diga, vamos a ir a grabar al río. Voy a encargarte de todo para cuando yo llegue. Imagínate que el teléfono con el que estamos grabando tenía 20% de carga. ¿Y ahorita cuándo? Ahorita creo que 80% tiene. Aguanta. Entonces. Ya le toca que se... No, no, andan pescando la gente. Ay, para ir a chuchu, ya le voy a agarrar. Vamos para nuestro lugar, pues. ¿Eh? Vamos. Cármela, estamos descansando. ¿Qué nada hay que chimirrina en las últimas de la doy, pues? ¿Qué me encanta los chimirrinos? Yo no lo he traído yo y a Lexi. Voy a tomar chimirrinos. Voy a tomar chimirrinos. Voy a tomar chimirrinos. Oye, Alexi. Como quien dice, gran huevón, chimirrinos. ¡Eh, chimirrinos, ¿qué no traes nada, pues? ¿Comamos, pues? ¿Comamos? ¿Comamos? ¿Qué churros andabas y suero? Claro, mira, vos. ¿También no nos vamos, chimirrinos? Porque ya no vamos a tener tiempo. Yo voy buena con todos. Allí no vamos a tener tiempo. ¡Eh, chimirrinos! ¡A ver, vos! ¡Quietos! Porque es que me va a jugar a mí también. ¿Cómo, chimirrinos? No, no, no. Ahí me lo hacen para más tarde, mejor, porque... Bueno, sí. Un tosté que me hacen. ¡Ay, viejos de 10 estados! Bueno, yo lo voy a coger. ¿Eh, pues? Mira, no comparten. Y, Alexi, y todo esto anda lleno. No, solo son ropa y agua. Y un suero. Ah, suero voy a tomar mejor. Bueno. Sí, porque... Yo he estado enfermo. Este chipilín se va a endurecer la panza al final, fíjate. ¿Por qué? Porque todos los sueros andan tomando. Ay, no, yo... No, duro ni va a poder hacer después. El suero, claro. Es solo para los enfermos. ¿El que el suero? Bueno. Fíjense que lo que... En realidad, a mí la gana que me han dado... Es de comerme una caña. Pero no comemos corvo. Podemos. Hijo, ¿quieres corvo? Te voy a... Baja eso, Melissa. Les voy a enseñar a estos bichos cómo se come una caña. Solo con las patas. Antes yo así lo hacía. Con las patas y los dientes. Ah, sí. ¿Vos pensás que...? Es bien fácil. Por esta casa, acá a mí me quedó un patito de dientes. ¡Jule, jule! ¡Ay, macho! ¡No, esperate vos! Un chipilín es eso. Hay que darle un bravo. Te va a salir un perro, va a venir todo. Sí, buscaba... Mira, les voy a enseñar cómo... ¿Vas a poder cortar una caña? Sí. Quiero ver... ¿Quién me graba? Yo. Ok, voy a decir... A ver, pues les voy a enseñar cómo se corta una caña. Quiero ver, vamos a buscar la más grande. Una caña. Mira. ¿Ya? ¿Todo eso es un culebra? No, el gocete era. Pero está verde todavía. Y agua, ¿qué están liciándolas aquí? Ni la puede cortar, don Mami. ¿Vas a creer? Miralo. ¿Qué choc? Tenía una gran anaconda ahí. Gran anaconda. Vaya. Con el cubo le vas a salir. Así viene. Ya corta la caña, ¿va? Ajá. Venimos. Y le pegamos a Chupilín con eso. A la coaxi porque no tiene caso. En el lomo. Ya aquí le damos una caleguada. Le damos una colpa así, ¿ve? Ajá. Después me la vas a dar ya pelada para comérsela. Sí es fácil así comérsela. ¿Tábelo aquí a ver? ¿Te voy a ayudar? No. Es súper fácil comer así. ¿Y ahí está? ¿Ya la peló? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Ves? ¡Yo veo que te voy a ayudar! ¡Qué rica! ¡Estás bien dulcita! Trae, no, no. Parte un pedazo, Chupilín. Dame. Chime, sí, no seas así. Dame, jepeo. Vamos. ¡Qué rica, bicho! ¿No les gusta a ustedes, Pe? Sí, a mí. Está buena. ¿Se le da un pareja por todo el cañal? Va. Todo el cañal, el que corta. Está bueno. Es jugosa. Es jugosa. Pica rico. No les gusta, Pe. ¿El chelito o no? El chelito es más de ciudad o igual que yo. ¿Era acá no? Mmm. Ya me voy a meter uno todo mejor. Mmm. Antes cuando yo venía a pescar aquí. Ajá. Fue una tríagua. Joló. Trabajan unas tres cañas. Y me las ponía a chupar. A chupar. Por lo que... ¿Por qué? Si no... Si no... Si no... Si me entiendes. si me entiendes? que las cortaremos solas y las dejaremos ahí tiradas y Cholito pues nos quiere comer mire que pasó? ya Cholito vos nos quiere comer hey Cholito yo ya comí ya también no le gusta Pachala? no le gusta la caña? este reprende de moda mira como la hija jajaja jajaja ya fue a ver la monja este cipote que es yo creo que si esta bueno esta bueno no respetas a tu tía como estuvo don nano? estuvo rica? asi ve esta dura Chimilin esta la mejor va Chimilin ay vean los de los dientes yo voy a llevar una para el camino vea conmigo no quiere que en la pera ya cuánto? cuánto enano? yo lo puse y la musa ah? yo siento que están vigilando yo siento que ya no nos están oye esta vos te vas a llevar todo las ranas vos jajaja este don nano se le metió tierra mira que se le metió a una tierra yo lo quiero no es que miren es que yo he encontrado al mandador esto sirve? el mandador dice que no hay ningún problema si uno corta una azucana y se la come ajá el problema es va a estarla desperdiciando es hora cortarla y es pregar en cambio yo para comerla la quiero esto sirve no? si si mami yo como aquí llevo dos galones de agua yo aquí y a vos también camarada me encanta la caña cuánto vamos a ir? doce otro vámonos